El Cacique Llegó el Cacique Con fuerza Y salúdame a Ramón Allí en boca Yo no sé qué tienen nuestros amigos míos Yo no sé qué tienen nuestros amigos míos Se viven peleando, se viven matando Se viven peleando, se viven matando La gente me dice que qué es lo que le pasa La gente me dice que qué es lo que le pasa Se viven peleando por una muchacha Se viven peleando por una muchacha Coge, hay que cogelo Coge, hay que cogelo Coge, hay que cogelo Dejen de pelear, pónganse de acuerdo Dejen de pelear, pónganse de acuerdo Oye bien Coge, hay que cogelo 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 Bueno, y ahí vienen los pilotos Eddie, Lolo y Roddy Coge, hay que cogelo 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 a tu hijo, Alfredo. Sé que ella es bonita, que viste a la moda, pero no hay moral para ser señora, pero no hay moral para ser señora, oigan mis amigos, solo le aconsejo, oigan mis amigos, solo le aconsejo, dejen de pelear, pónganse de acuerdo, dejen de pelear, pónganse de acuerdo, oye bien, coge, hay que escogelo, 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 cogelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.